A lo que estaban pidiendo por ahí el corredito ese nuevo de andamos en el ruedo Está muy facilito, nada más les voy a decir que su sesión lleva de tonos y se repiten toda la rola Está en la sostenido, igual la pueden tocar en la para que agarren los adornos aquí Pero como ustedes quieran, vamos a tocar en la sostenido Ese Como que así no nunca pierde Es la sucesión que lleva en todos los versos La sostenido Como un casino nunca pierde, pues yo Pueden dar ese adornito para ir a la tercera Van a dar la sostenido Re sostenido Y fa de loco Y triada Da 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 Como un canción nunca pierde Pues yo tampoco me siento perdido Este es un Do menor Tan sencilla la rola Espero que les haya servido Está fácil, no hay mucho que explicar Espero que les haya servido, muchas gracias por Seguirse suscribiendo al canal, saludos